Hola amigos, estamos aquí desde la ciudad de Panamá, esta es la parte del distrito financiero, la zona bancaria y donde están los edificios más grandes, aquí tenemos el mar, y también del otro lado, hacia allá, está el canal de Panamá, lo que me sorprende un poco es la playa, el mar, es muy oscuro, la arena, pues a lo mejor es un poquito más, pero sí está un poco oscuro. El agua se ve muy sucia, no tiene mucho movimiento, entonces eso es a lo mejor lo que hace que se vea un poco sucia el agua, pero más hacia el norte hay otras playas y después vamos a ir por ahí y ya vemos a ver qué pasa.